Llegó, 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 llegó ¡Éste Gachavonda volvió! ¡Así es Gachavonda! ¡Le baten las manos arriba! ¡Y sube las manos arriba! ¡Le baten las manos arriba! ¡Una mantecita! ¡Así, así! ¡Una mantecita! ¡Así, así! ¡Una mantecita! ¡Así, así! ¡Éste Gachavonda! ¡Grencia Vivalda! Dicenme, si tú te besamos, yo 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 Tanto bien la música Todo el tiempo te apuntó Dicenme, y tú me quieres dejar Dicenme, y tú me quieres dejar Si no te ha caído, no te ha caído Dicenme, y tú me voy a dejar ¿Qué cosa? ¿Quién es el chante? ¿Qué lo dejamos? ¿Tan ti si estás haciendo? Antes que no les lo pego Ahora ya me despego ¿Quién es el chante? Si estás haciendo? ¿Tú es el chante? Antes que no les lo pego Ahora ya me despego Cristian Vidal en vivo en Supre Bolivia Cristian Vidal en vivo en Supre Bolivia